Mi cara cuando, mi cara cuando Goyo diga yo soy el Jujutsu Kaisen Hoy les voy a contar que onda con el regreso de Jujutsu, pero con memes, muchos memes Lo voy a matar de la cantidad insana de memes que voy a poner, mirá, es un meme No es que le esté copiando el estilo a alguien, nomás me descargué un pack de G-Post y bueno, hay que usarlo Bueno, Jujutsu Kaisen es el hijo favorito de MAPA, la esperanza del anime, la promesa de esta década El sucesor de Kimetsu no Shaiba y yo me lo terminé ayer para ir corriendo a hacer este video Y acá estoy aprovechándome otra vez más de la fama de un anime como hago siempre El capítulo 1 de la nueva temporada estuvo brutal, o sea, realmente no es que esté diciendo esto para ganarme el cariño del fandom de Jujutsu No es eso, o sea, un poco sí, pero es que ver animación linda me da... O sea, no importa si la historia es buena o mala, si la animación está god, es como, no sé, es una droga Es literalmente una droga, es una adicción para mí ver cosas bien animadas Es literalmente... no puedo, no puedo combatir contra eso, no puedo ser objetivo Y además, qué fachero está gollo sin la venda de minas Empieza con unas minas que yo no conozco, la verdad Ahora me van a decir que aparecieron en el capítulo 14 minutos 8 Qué sé yo, man, me vi la temporada 1 ayer, mucho me estás pidiendo La cosa es que son dos hechiceras entrando a un coso reabandonado y re turbio Y hacen exactamente lo que no se tiene que hacer cuando entras a un coso reabandonado y re turbio Que es separarse Y buscan, y buscan, y buscan más, pero no encuentran nada más que unas ratas Que la re asustan a una de las deliceras, a mí también me daría miedo, por su culpa estuvimos en pandemia dos años Malditas ratas, para qué existen las ratas Son unos bichos que comen basura, les gusta comer basura Andan jodiendo por ahí, no se bañan, son como lo más parecido que hay a los fans de Tokyo Revengers Era jodas fans de Tokyo Revengers, se lo dije por el meme, los quiero mucho Bueno, la cosa es que terminan atrapados en un bucle infinito Exacto, como en Chainsaw Man, pero acá nadie se acusa de pelagio Porque los fans de Chainsaw y los de Jujutsu son las mismas personas Estuvieron tan al pedo que recorrieron por media hora el pasillo evidentemente infinito Dios amigo, busca otra solución, buscate una vida, no sé Y una de las pibas hizo una analogía con la basura que tenían cerca Que la verdad, no entendí nada, pero bueno, por lo que pude comprender con mis escasas capacidades intelectuales Creo que no es que el pasillo sea infinito de por sí Sino que mientras avanzan, se va reacomodando Entonces una de las minas dice, chau, corramos rápido así el pasillo no se alcanza a reacomodar Y la otra dice, sí, pero vamos a ir en direcciones contrarias así, no sé, un mambo raro Hacen eso y después de una secuencia que parece que fue animada por un dios Se rompe la mansión y aparece épicamente el personaje más fachero de la historia del shonen Satoru Goyo Y hablando del opening, está bastante bueno, o sea, no es tan god como el 1 Pero me gusta bastante la verdad, o sea, le pondría un 8 de 10 Y seguramente mientras avancen los capítulos me vaya gustando más Bueno, los nombres de las pibas son Utahime y Mei Supongo que van a ser relevantes así que lo menciono Y la Mei encima es una hechicera de primer rango así que re piola Aparece una maldición que tiene pinta del pibe del turno mañana que fue sin desayunar la escuela Pero es atrapada por el nuevo personaje que creo que apareció antes Pero les voy a ser sincero, no me acuerdo bien que hacía Repito, me terminé el shutsukaisen ayer Geto, se llama Geto y parece ser como el pana de Goyo Y aparece Yoko que ahora sí que me mataste, no tengo idea de quién es Y si apareció en algún momento antes, no sé, tengo déficit de atención Utahime parece sentir mucho afecto por Yoko Eh, tampoco, tampoco entendí esta escena Y se nos explica que posiblemente dentro de la dimensión del demonio de la eternidad Eh, perdón, eh, la barrera Probablemente el tiempo pase de forma distinta No estoy diciendo que uno plagie al otro porque no sé cuál fue primero Pero ahí algo hubo Bueno, al final se revela que no pusieron cortina Es que es como el meme de no pusieron pared, pero bueno, no pusieron cortina Así que no había nada que tape estos acontecimientos del mundo Así que los medios se enteraron Pero ya fue, si puede pasar cualquier cosa O sea, no necesariamente cuando ves que se rompió una mansión Decís, oh, seguro fue una maldición, un demonio de Chainsaw No, o sea, la verdad es que yo no pensaría eso Pero como son re buchones, lo mandan al frente al Goyo Que son re buenos amigos, como te podrás dar cuenta Y Goyo tiene una conversación con Ghetto Que, ahora que me estoy acordando Ghetto no era malo, Ghetto no era como una de las maldiciones No, Brief, pero pasa que en Jujutsu Kaisen Zero se explica Bueno, amigo, no vi Jujutsu Kaisen Zero Dejame tranquilo, vi el anime ayer Me encanta esta escena de Goyo y Ghetto jugando a un pseudo partido de básquet Que estaba mejor animado que todo Slumdunk junto Perdón, no quise decir eso Me arrepiento, autorizo que el amo a Takahiko y no voy a encontrar mi mente Está re buena la conversación que tienen Básicamente es una lucha de ideales entre Goyo Que sostiene que los fuertes no tienen la responsabilidad de rebajarse por los débiles Y Ghetto, que cree que los fuertes al formar parte de una sociedad de débiles Deben adaptarse a esta sociedad Goyo, como es todo un capo y el personaje más canchero de la historia del Shonen Dice Nada amigo, eso es algo que diría alguien débil Frustrado que le arde el ano que yo le gane en todo No dice eso, pero dice eso Entonces se arma la pelea más épica del capítulo Goyo, el personaje más canchero de la historia del Shonen Y Ghetto, que hace un minuto no me acordaba ni de quién era Y entonces Viene el jefe y los manda a una misión Interrumpiendo todo Re bien Les cuenta que seguramente esta misión es muy difícil para ellos Pero dale amigo, le estás hablando al mismísimo Satoru Goyo El personaje más... Bueno, ya paro Les pide que protejan a una mina Y empieza la misión Defender a la Minita Va, antes explican algo de que Tengen va a evolucionar Y va a dejar de ser el mismo No sé, me estaba durmiendo en esa parte Así que no entendí mucho Es juega fan de Chujutsu Los quiero mucho Bueno, la Minita es como el nuevo recipiente para Tengen O algo así entendí Pero vienen dos grupos que vienen a matar a la Minita Que son como los maestros de las maldiciones que se llaman Ku O algo así Y un grupo que no sé bien qué es Pero creo que es como una secta religiosa Algo de eso Resumidamente La misión es re contra mil importante Y si fallan Se pudre todo Dios, que facheros Goyo tomando una coca Igual la coca es mejor en botella que en lata Opinión impopular No sé por qué digo esto Pero me van a matar los fans de la coca con la lata Era juego a fans de la coca con la lata Los quiero mucho La están por matar a la Minita Pero es salvada por Ghetto Y a Goyo le hacen el meme de enredados de todos apuntándole con armas a Flynn Por lo que el personaje más basado de la historia de Jonan dice Mira amigo Te voy a pulverizar el ano de tantas formas que no te vas a poder sentar en un mes Y para que pare de pulverizarte el ano vas a tener que rogarme que te perdone mientras te arrodillas O sea No dice eso Pero dice eso Para terminar Uno del otro grupo de la secta esa que quiere matar a la Minita Dice que no es suficientemente poderoso como para hacer algo Pero si tiene plata para contratar a hechiceros que si pueda hacerlo Y entonces Aparece alguien que dice que ya no pertenece a la familia Zenin Y que adoptó el apellido de su mujer Fushiguro ¿Qué? O sea ¿Es el papá de Fushiguro? ¿Ok? El capítulo terminó con un muy buen cliffhanger Muy buen primer episodio Muy god 11 de 10 Y bueno Y me despido con estas conmovedoras palabras Cuidate bro muchas gracias En verdad mucha gente ignora en este video Pero en verdad yo nada más quisiera que cuando ellos influencen Me estén pidiendo pase de élite y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo que los que se quedaron les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir yo voy a seguir pa'lante Porque estos mamahuevos ignoran mi video Pero nada mamáñemas gracias por ignorarlo No